La verdad que sí, estamos muy contentos toda la comunidad, los docentes, equipo directivo, los padres, para disfrutar de este nuevo cambio en cuanto a los baños, baños para discapacitados, desagües, rampas, para facilitar el acceso a todos nuestros baños. Era lo que necesitaban, me imagino, ¿no? Entre otras cosas, necesitamos más todavía. Estamos acá con gente de la municipalidad y nuestro reclamo, pedido, siempre estamos necesitando. Las escuelas es el lugar donde viven en esto, especialmente más de 250 niños. Un equipo docente, directivo, están las docentes pintando las aulas, pintando los pizarrones. Estamos poniendo todo, pero el doble, apostamos para que este año sea un gran año de integración para nuestros niños. Sí, totalmente. No solamente la parte de inversión, sino también lo más importante, que tenga la accesibilidad toda la gente. En fin, vienen niños con capacidades especiales y es importante que haya inclusión en la escuela, en el Tenente Grimberg. Así que estamos muy contentos en eso. Se están desarrollando las obras en perfectas condiciones. Todo lo que son baños para discapacitados. Se están terminando de hacer rampas de más de 20 metros que acceden a todas las aulas que son de participación de todos los niños, como de arte y otras actividades. Y también para que accedan al comedor. Y también lo que es importante, por ahí que no se ve tanto, que son las obras de arreglos de cloacas, de arreglos de los baños, el tema del desagüe. Acá hay un lugar con mucha pendiente y llueve muchísimo. Y bueno, toda esa intensidad, las subias cada vez son más intensas, es tratar de que no se inunden las aulas. Así que estamos muy contentos con lo que se está haciendo. ¿De qué fondo ha llegado esta inversión? Los fondos son de FODEMEP, el Fondo de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, que viene de la provincia y son administrados por la provincia. Perdón, por la municipalidad. Hay una parte que se está haciendo desde fondos administrados desde aquí del municipio y otra parte, como la labor era importante, se realizó desde el municipio toda la parte de diseño de lo que es la rampa y a través de la provincia nos están acompañando para poder tener una escuela inclusiva. No, la verdad que este es un trabajo integral. El FODEMEP es un programa que tiene a mejorar la infraestructura, como bien decía, con aquellas necesidades más básicas que tienen los colegios en el día a día. Y esto obviamente a partir de las necesidades que surgen de los directores, los profesores, las maestras, que determinan aquellas cuestiones básicas sobre las cuales se deben trabajar. Lo importante es la transparencia con que se utilizan estos fondos desde la provincia y el municipio, el municipio es quien los administra a partir de estas necesidades. Lo importante aquí es que tenemos obras de accesibilidad muy importantes para los chicos, pero también hay un trabajo integral con otros programas, como es el programa Aurora, donde se anexan aulas en otros colegios. Es decir, que hay un concepto integral de salud. Lo importante, vuelvo a repetir, es que se administra desde el municipio en forma transparente y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los colegios.